Entonces, yo dije, pues ojalá la pueda conocer en persona, yo ya sabía quién era Gaby, yo de hecho me encantó porque de repente Gaby dijo, es que yo, ¿cómo se llama? Es que se me va el avión, el actor de Doctor House, Hugh Glory, ahí me tocó hacer la voz del ratón en Strong Little, en las tres películas donde él fue el papá de Strong Little, entonces ahí me tocó hacer la voz y yo tenía el disco de Hugh Glory que es jazzista, donde canta Gaby Moreno, en ese disco, entonces cuando ella me dice, oye, es que canté con Hugh Glory, le dije, yo tengo el disco. Y no lo creía, ella decía, ¿en serio? Y yo digo, sí, o sea, yo tengo un disco donde canta esto ahí. Entonces fue una experiencia increíble y la verdad es una chica talentosísima que no nada más canta en español, que eso me gusta, que ella ha sabido rebasar fronteras y para mí fue un honor haber estado compartiendo una escena del comercial con ella y haber recibido su disco de rolas de Navidad, que me lo regaló ahí. Y me ahorré, me ahorré, me ahorré meterme ahí, entonces, no, la verdad fue un gustazo.